Y la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, llamó a los nicaragüenses a no guardar rencor ni deseos de venganza en medio de la situación que se vive en su país. Más allá del odio, ese odio que quisieron sembrar entre nosotros, no admitamos el odio, el rencor, el afán de venganza en nuestros corazones, no lo admitamos. Así a ver la importancia de ese plan que estamos desarrollando para atender a las víctimas, a las víctimas del terrorismo voltista, para quienes reclamamos justicia. Justicia desde las instituciones encargadas de garantizar justicia. No estamos hablando de venganza, no estamos hablando de odio, estamos hablando de justicia. Y hablaba, señalaba el comandante Daniel ayer, tal y como informamos a mediodía, que hay un plan especial que se empieza a desarrollar en estos días para atender con especial cariño a todas aquellas familias que quieran recibir de parte del Ministerio de Salud, del Ministerio de la Familia, con esmero, con amor a especialistas que puedan trabajar los traumas, porque de verdad que emocionalmente muchas familias y casi todo Nicaragua ha sido golpear y restaurar el alma. Aquí estamos trabajando como cada día, con la esperanza en alto, con la confianza en Dios, porque sabemos que vamos adelante con amor, con cariño, reconstruyendo la patria que nos querían destruir, la paz que nos querían arrebatar.